donde se creería clips fuera de con 2000 viewers se cayó se cayó todo muteado me tuve que ir y acá estamos el puto prime del fama chaval el puto prime del fama chaval puto prime del chaval del puto chaval puto chaval y sabes para que voy a usar el prime para agarcharme todas las streamers que pueda puto prime del chaval siiii 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 de fucking prime chaval chaval